Muy buenas, en el vídeo anterior seguimos ampliando nuestra aldea. También hemos explorado un poco más los alrededores. Continúo con la parte 3 de Sengoku Dynasty. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, a ver, es por la tarde. Creo que lo que voy a hacer es esperar. Esperar a por la noche, dormir y luego seguir con las misiones. Esperar a por la noche, voy a aprovechar el tiempo que queda. Voy a cortar más troncos. Me van a hacer falta, seguro. También podría mirar un poco dónde va este camino. Acaba aquí y acaba aquí. Este ya sé dónde va. Vemos, ahí está la... el santuario este que está aquí, el de Gizó. Pero, ¿y los otros dos caminos a dónde llevan? Vale, por aquí debería dividirse en dos. Sí, al menos por aquí. Tengo que ver otro camino, aquí. Vale, parece que no hay nada. Aunque el camino sigue. Y conecta, parece que conecta con la... Parece que conecta con este santuario. Vale, y ahora el otro camino. Vale, y ahora el otro camino. Lo voy a soltar el camino. Vale, voy a ir directamente al final. Vale, voy a ir directamente al final. Vale, aquí al final. Y ahora... ¡Gracias! Obra de la atalaya Ah, otra de las obras ¿Pero dónde está? No la veo Aquí Vale, ¿y tú quién es? Un ermitaño Y en no Bonita vista, ¿verdad? ¿Qué haces aquí tan arriba? Escuchar tu voz Decidir qué responder Qué literal Mirando el valle y las colinas más allá Hablar contigo Es obvio, me doy cuenta Entonces, ¿por qué preguntas? Los ermitaños prefieren preguntar sobre cosas que no pueden ver ¿A qué te refieres? Hay cosas oscuras que acechan en la aldea junto a la orilla El derramamiento de sangre siempre las invita Cosas que no puedes ver Cosas que cambian de forma a voluntad Realmente no sé a qué te refieres No dejes que te moleste tanto que no puedes apreciar la vista Mira, mira Y vuelve cuando veas mejor Vale No sé exactamente a qué se refiere No sé si se refiere a que Si veo algún ser sobrenatural Tengo que volver a preguntarle Algún demonio o algo que haya en la aldea A lo mejor si veo algo así Tengo que venir y preguntarle Qué hacer con ese demonio Cómo derrotarlo a lo mejor Vale Pero lo que tengo que hacer aquí es Eh, no Sí Es crear Un taller Bambú Piedras Troncos Y tablas Piedras hay por aquí un montón ¿Vale? Seis troncos y siete tablas Es lo que me falta Pues tengo que volver Bueno Troncos los puedo cortar de aquí Y tablas No quiero desperdiciarlas Así que Debería ir al Al pueblo Y traer un montón de tablas Y traer un montón de tablas Ya sea Encontrado Tres oso Tres Mi Todavía me queda Necesito piedras Tres piedras Y me creo otra hacha de piedra No sé por dónde está la aldea Más o menos Sí, por ahí Voy a ir bajando Y a medida que bajo Iré cortando árboles Tres piedras Una más Y ahora a la serrería Tres piedras Tres piedras Tres piedras Me voy a convertir Todas en tablas Las 22 en tablas Porque me van a hacer falta Necesito troncos Allí hay árboles Arriba así que 132 tablones Y or china Y por eso No No ¡Gracias! Vale, era por aquí Vale, ahora hay que llenarlo con... ¿Qué? ¡Guau! 150 piedras 50 ramitas 200 fajos de paja 60 troncos y 60 tablones Los tablones los tengo Vale Piedras la puedo ir recogiendo de aquí 150 piedras que son las llantas que te van a sacar ¡Parece! PENFRANTA 80 40 43 43 44 45 45 48 le voy a crear un par de piquetas que las voy a gastar esta de hierro mejor, claro las grandes solo son de hierro las voy a crear un par de piquetas que las voy a hacer 155 me da 150, creo que esto está mal le ha añadido, ¿cuántas le ha añadido? no llega ni a 60 y me ha dado como completado, está mal, creo que no está contando correctamente, una de dos o los datos que muestra aquí no son correctos, que en vez de 150 son 50 o puede ser que esté mal, que no está contando correctamente lo que yo le doy pero bueno, me ha dado como completado lo siguiente sería palos voy a hacer lo mismo, a ver 50 palos, a ver no tengo ni uno, sí, tengo 10 a ver qué hace 10, eso está bien se lo ha contado bien vale, lo está haciendo bien ahora si, palos los está contando bien vale, vale, vale vale, vale, vale vale vale, vale, a ver ahora 50 y me sobra 5 me sobraron faltarían troncos que me pide 60 troncos A ver si el truco funciona Porque aquí sí que me vendría bien 9 Tenía 9 Tenía 3 Y me lo ha contado como 9 No sé por qué Otros 3 A ver cuánto me cuenta ahora Sí, como 9 Me cuenta el triple De lo que le estoy añadiendo No sé por qué Vale, pues entonces ¿Cuántos necesito? Necesito Necesito En total 20 Pero ya tengo 18 O sea, 42 Una noche haciendo Ya no veo nada Y sigue igual Ya tenería 12 Y ya no le ha contado Tengo que irme Y ya no le ha contado Entonces, si no se puede Tengo que irme Y ya no le ha contado No le ha contado Tengo que irme ya está 60 pues no es que ni el triple no sé no sé cómo está contando esto faltaría la paja nada más para eso tengo que volver no funcionará igual con este vamos a ver tengo 4 cuenta como 4 este no está mal está contando correctamente vale pues creo que tengo que bajar y traer 200 manojos de paja y ah ah 2 2 2 2 2 3 ¡Gracias! Lo han puesto aquí a breve Justamente para construir La atalaya 188 Yo creo que me da Pero sin antorcha Y no puedo construir ninguna Precisamente porque no hay paja No puedo construir la chica No puedo construir la chica No puedo construir la chica ¡Gracias! ¿Todo si bajar? Es que creo que llego antes Si bajo al pueblo Tardo demasiado Te tardo demasiado Acabo antes bajando Aquí estoy Están piedras ¡Gracias! Creo que los voy a dejar aquí Hablas también ¡Gracias! Vale, voy a construir aquí detrás Aquí, soporte de secado Vale, me falta bambú ¡Gracias! 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 Meta hierba Arcilla Yacimiento de arcilla Minar con cualquier piqueta Bien Vale, si me hace falta arcilla ya sé dónde está Pero había por aquí Y había bambú Aquí está Claro, se cansa más rápido Por la comida No hay nada que comer, vale Un montón de arcilla Bueno, esta zona está llena de arcilla Le va a hacer falta más adelante No hay nada que comer aquí me ha faltado terminar esta parte de él lo que es para guardar agua verdad sí ahí va a ver si está terminada esta casa venta va mucho más rápido así bueno aparte de que puedo hacer otras cosas mientras se seca puedo comer por ejemplo a ver que tenemos por aquí voy a llevarme carne Carla ah No sé si me va a dar. Tampoco recuerdo cuántas añadí, añadí unas cuantas de arriba y no recuerdo cuántas, así que no sé cuántas me quedan. 119. Tampoco recuerdo. Tampoco recuerdo. Si no me da, por el camino puedo ir haciendo el resto, a mano. Creo que sí que me va a dar. Tampoco recuerdo. 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 un trabajador, le voy a asignar a mí y habré que esperar a que esté hecho ahora vuelta a la aldea, dormir y luego quiero seguir con la misión un poco de tiempo Ah, ya me he echado a la calle Ah, no Me levanto yo y se acuesta él Por la tarde Claro, es que dormí muy tarde Vale, debería comer algo Dejar aquí Voy a llevar las vallas Voy a dejar aquí Las plumas Y voy a dejar también Las pieles La hierba también Yo creo que el bambú también lo voy a... Ah, el bambú no puedo ir aquí El bambú también lo voy a dejar Bueno, no, no Por si acaso Porque palos y piedras y eso Y tronco Están por todas partes Pero el bambú no No, no, no No, no, no No, no No, no a ver cuándo puedo hacer los viajes rápido cuantos palos vale, tenía que aprender herrería y hablar con Saburobey sobre herrajes y hablar con Saburobey sobre herrajes No puedo subir. Tengo flechas, sí, cuatro y cinco, sí, no, nueve flechas, vale. Por si me encuentro con un venado o algo así. ¿Qué era eso? Un depósito de piedra. Vale, ahí está Iwasaki. Tengo que hablar. Propietario de la aldea. Pero dice, conoce Iwasaki hablando con sus habitantes. Opcional. Yo lo que no sé es si hablo con el propietario de la aldea antes. No sé si podría hacer la opcional. Y vive bien este hombre. Todo esto es su casa. Un jardín ahí. Hay alguna amenaza para la aldea. Por un lado tenemos a los bandidos locales. Su campamento en las cuevas costeras se llama Enjiromura, como el héroe de la rebelión. Luego tenemos a los clanes vecinos. Sus agentes están interesados en nuestro hierro. ¿Trabajáis conjuntamente con otras aldeas? En realidad no. Las relaciones entre las aldeas del valle se han agriado. Hay más conflictos y discusiones que antes. Todo el valle debe defenderse unido. Para ti es fácil decirlo, forastero. Veremos cómo te va trabajando con los demás. Nada. Y ahí arriba, ¿quién está allí? Esposa del dueño de la aldea. Me preguntaba si podrías ayudarme. ¿Crees que soy tu amigo solo porque hiciste unos recados por la aldea? Vuelve cuando hayas logrado algo de verdad. Vale. ¿Se llama Otomi? ¿Canta tarot? ¿Puedes decirme algo sobre la aldea? Mira, a lo mejor conoce Iwasaki y a lo mejor es esto. Ahí está. Como le he preguntado algo sobre la aldea, está cumplido la misión secundaria esa. Solo que defenderé a Iwasaki con mi vida, si es necesario. El hierro producido aquí será tentador para cualquier intruso. Ya está. Ahora sí, ahora voy a ir a por el dueño y me deja pasar por Saburo Bay. A ver, ¿dónde estás? Por favor, sé breve. En el negocio de la minería no hay tiempo para charlas. Vale, veo que estoy hablando con una persona importante. La adulación no funcionará conmigo, pero tampoco tengo falsa modestia. Continúa. Soy un humilde refugiado, como muchos otros. ¿Quieres ayudar, eh? Empiezas a caerme bien. Doy la bienvenida a los refugiados con todo mi corazón, siempre y cuando traigan beneficios. Tenlo en vuelta. Es por el bien común. Sin mi hierro no habría reino campesino. No habría arados para los granjeros, ni hachas para los leyanores. Ten cuidado de esta aldea durante... He cuidado de esta aldea durante décadas. Empecé siendo un joven ingenuo, funcionario del Shugodono, que gobernaba este valle cuando el señor se marchó a Kioto. Mi objetivo era complacer a mis señores. Desde entonces he aprendido a tener más cuidado a la hora de cumplir los deseos de los demás. Cuando llegó el segundo Iki y la gente del valle se unió contra el Shugodono, comprendí que algunos de los argumentos de los rebeldes eran razonables. Y sigo cooperando con los antiguos rebeldes por el bien del valle. Y en cuanto a Shibayama, Munechika, el Shugodono, buen viaje. Vale, y él le pregunta. Vine aquí con la esperanza de aprender algo sobre metalurgia. Te respeto por lo que intentas hacer por el valle, pero eso no significa que vaya a compartir contigo mis secretos comerciales. Es mi medio de vida y no voy a regalarlo. Vale. Y yo le digo, quiero cooperar contigo por el bien de todo el valle. Es un sentimiento noble, pero si quieres ser líder tienes que entender una cosa. Un hombre de negocios tiene que ser cauteloso. Yo soy un trabajador o un esclavo. Como ese tipo, Andong, que no puede dejar de cotorrear sobre tales asuntos. Dice, no soy un trabajador o un esclavo. Mientras tanto, por favor, comparta una comida conmigo. Siempre es un placer cenar con un prometedor ambicioso. Vale, pero no dice nada de comer. Dice, pregunta a Andong sobre herrajes. Pues, menos mal que no está lejos. Vale, entonces, lo que me ha dicho es lo siguiente. No voy a compartir contigo ningún secreto. Pero lo que ha dicho es, Andong es un bocazo. Si le preguntas a él, seguro que te dice cosas. Clavo. Andong. Hola, ¿qué quieres? No eres de por aquí, ¿verdad? No, de más allá del mar. Te, eh, océano, o yo océano. No sé cómo se diría eso. ¿Cómo acabaste aquí? En Yoseón trabajé como maestro metalúrgico para el señor de la ciudad. Se me daba bien. Mucho dinero. Prestigio. Pero el corazón estaba triste. A mi amada la dejé en la aldea. Volví a verla. El pueblo estaba junto al mar. Piratas se la llevaron a ella y a mí y a muchos otros. Algunos vendríamos aquí. Mi amor se vendió aquí cerca. No tiene sentido lo de algunos vendíamos aquí. Creo que lo que se refiere es que algunos los vendieron a esta ciudad. Y dice, a mi amor, la vendieron aquí cerca. Creo que es eso lo que quiere decir. Todos los días quiero ir con ella. Pero aquí soy un esclavo. Una triste historia, en efecto. Sí. Pero estoy hablando demasiado. ¿Qué te trae por aquí? Me gustaría aprender algo sobre minería y el trabajo con metales. Ah, y ahora yo seré tu maestro y tú mi aprendiz. Qué inesperado. Lo primero es lo primero. Tienes que conseguir una piqueta. Entonces, es fácil. Busca mineral de hierro en la mina y golpealo tan fuerte como puedas. Utiliza una piqueta para recoger mineral de hierro de la mina. Vale, vimos que la mina estaba por un lateral, a ver, de la montaña. A ver, tengo piquetas. Tengo dos piquetas, bien. Creo que debería... Necesito 15 menas de hierro, pero creo que voy a aprovechar y me llevaré todo lo que pueda. Así que creo que será bueno... Poderme construir bastantes piquetas. Porque algo me dice que se me van a destruir fácil. Vale, puedo construir tres piquetas más, más las dos que tengo. No sé si con eso será suficiente. Vale. 12 piedras. Una más Vale, creo que puedo construir cuatro piquetas más A ver si con eso es suficiente Otra cosa Estará oscuro Antorcha No sé si me verá No, 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 no No me puedo llevar nada Todo esto de adorno No, ahí no Por aquí Quedra Yacimiento mediano de mineral Con una piqueta de hierro No, eso no lo puedo Con cualquier piqueta O sea, los yacimientos pequeños De hierro Se pueden minar con cualquier piqueta Y los medianos Con una de hierro Mediano, mediano, pequeño Pero es que le está dando al de al lado Vale, ya tengo 15 Pero no Yo quiero llevarme todas las que pueda Está dando al de arriba Esto también puedo Peño y mediano Esto también Está dando al grande No, no, no También, esto no No, ninguno de las dos Ninguno de las dos Esto no De piedra Piedra, piedra Mediano de mineral de hierro Mediano Piedra pequeño Este A ver si le doy Está recogiendo a la vez Piedra y hierro Las dos a la vez Mediano es todo Mediano también Este sí Este también Mira estos Todos estos se pueden Música Me va a quedar la piedra. No la quiero. Me he quedado sin. A ver, creo que tengo otra. Sí. Mediano y mediano. Mediano y mediano. Claro, pero cuando consiga la piqueta con este hierro que tengo, puedo hacer piquetas de hierro. Y entonces ya podré llevarme todos los medianos que hay aquí. No son mediano. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Vale, ya está. Yo creo que es suficiente por ahora. Luego, cuando haga... Cuando haga piqueta de hierro vendré aquí. Y un montón de hierro. Tampoco quiero quedarme sin antorcha. No veo nada. Sin antorcha no se ve nada. Lo que no entiendo es de dónde vienen los relámpagos. Hay relámpagos de vez en cuando porque está lloviendo, ¿vale? Pero no debería haber luz. En la entrada de la cueva, sí. Pero tan profundo en la cueva, no. Vale, a ver ahora cómo subo. Ahí está la salida. Esto era hierro, esto que acabo de ver aquí. Sí. Incluso hay algunos trozos de hierro aquí en la entrada. Vale, salida. Habla con Andón. Una vez que tengo las 15 trozos de hierro... Hablar con Andón. Estará durmiendo, ¿no? Ahora que tengo la plancha, ¿qué plancha? ¿Qué debo hacer? No sé qué plancha se refiere. Será ahora que tengo el hierro o la mena de hierro... Ahora, ¿qué hago? En realidad, me vino una idea a la cabeza. Saburovei dice que los esclavos pueden comprarse a sí mismos con dinero. Pero, por supuesto, nunca ganamos lo suficiente. Pero estoy haciendo algo. Pero estoy haciendo algo. Una fina armadura laminar coreana. Cuando la venda, debería tener suficiente para comprar mi libertad. Pero hay un problema. No tengo tiempo para terminar. Debo producir herramientas todo el tiempo. Si haces hachas, tengo tiempo para terminar. Quizás 5. Alta calidad. Si aceptas hacer mi trabajo, te enseño. Luego termino. Vendo la armadura y me libero. Muchos sueños. Muchos sueños, ¿no? No sé a qué se refiere con muchos sueños. Vale. Quizás podría comprar tu libertad. No, no quiero obligaciones. Deudas con nadie. Quiero hacerlo yo mismo. Si no, puede que cambie de dueño. Ahora es el trabajo para aprender. Me parece un precio justo por el conocimiento. Vale, pues entonces. Tengo que volver a la aldea. Y construir una herrería. Y crearle 5 hachas de buena calidad a Andong. Para comprar. Bueno, para que pueda terminar la armadura. Vender la armadura y comprar su libertad. La temporada actual está a punto de terminar. Vale. Por aquí mi aldea está. No, por ahí no. Por detrás. Había una entrada por el otro lado. Sí. Ya decía yo. O a la antorcha. Si encontrara algo de hierba. Potín. Ropa de bandido y ropa de aldeano. O me lo llevo todo. No, no, no. 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 Sabiendo lo del hierro, ¿podré construir la campana? Porque se supone, a ver... Era aquí, campanario. Lo selecciono. Hace falta una campana de alarma. No sé fabricarla. A lo mejor con la herrería sí. No, no, no. No, no, no. A construir la herrería seguro que me hacen falta un montón de palos. Un montón de troncos y un montón de tablones, lo de siempre. No, no, no. ¿Qué pasa? Muy bien. Estoy aquí. Y ya me voy a llevar algo de arcilla y la guardaré. ¿Mina con piqueta de hierro o mejor? Entonces no se puede usar. No, esto no se puede. Pues no, no puedo. No, esto no se puede. Vale, primero comer algo. ¿Dormir? ¡Invierno! ¡Qué chulo! ¡Ha nevado! Tengo que volver a comer. Y ahora, ¿dónde coloco al lado de este? Quito las piedras. Voy a quitar esto también. Ok. 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 A ver, estructuras básicas, ¿no? Estructuras de la aldea, ¿no? Edificios de producción, herrería. Ahí mismo. 14 troncos. 14 troncos. Ya empezamos. 14 troncos. Son muchos troncos. Son muchos troncos. Lo. ¿No? No. Ha! No. 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 Ya esta, no me caben mas Ahora 14 tablas, eso si tengo Vale, me voy a llevar 40 Ya esta La vida que me iba a hacer falta a los palos Vale, nuevo punto pero... Punto de... esto esta todo, punto de guerrero no... Es punto de artesano, no tengo nada mas que desbloquear así que... Tengo 4 puntos Pues las tablas que... Que cogí que me parecían muchas... No, no son muchas Lo voy a traer... No se... Otra 20 mas, 25 mas... No se... No se... A tablas, claro... Claro, es que me he llevado cortezas... No se ni lo que estoy haciendo ya... No me digas que no tengo ninguna tabla... No queda ninguna, no puede ser... Yo me he llevado son cortezas nada mas... A ver... A ver... 25... Son todas las que tengo... Ahí hay algunos palos... Por si acaso... Claro, es que me falta el tejado. Y tres troncos. Mira, ya está, está aquí. Si todavía ni siquiera terminaba. Y ya está ahí. 95% falta algo. Falta arcilla. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha roto él, ya decía yo. ¡Qué susto! Se ha roto el martillo. No pasa nada. A ver... Piedra y arcilla. Pero si la arcilla me decía que hacía falta... A ver, voy a volver allí. A ver... A ver... También las piedras, igual. Entonces, no sería raro... Mira, ahí hay un zorro. Qué malgastas tanto las flechas. No veis detrás del zorro. ¿Dónde estaba...? La arcilla estaba por aquí. Exacto, es lo mismo. Yacimiento de arcilla pequeño. Minar con cualquier piqueta. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. No. 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 sí ah consigue hachas de hierro 5 puede fabricarlas en tu herrería ya ya lo sé o bien pudo conseguir las hachas de hierro en cualquier sitio puedo comprarlas o robarlas vale pero antes de eso muebles de herrería yunque de herrero que es esto que tenemos aquí ya está hecho horno de carbón arcilla y piedras para esto convierte convierte en leña en carbón vegetal el carbón no sé para qué se usa vale aquí podemos hacer azuela de hierro hacha de hierro martillo de hierro chillos piquetas pincel herramienta para tallar madera y picar piedra una refinada cabeza de hierro falta cuero no puedo crear cuero aún no supongo que para crear cuero a ver el edificio de producción harán falta en teoría con la sastrería debería valer no la sastrería la tengo entonces porque la tengo no la tengo no creo que la sastrería no la no la no la he construido todavía esta es la sastrería puedo crear cuero aquí pero más caras conjuntos calzado no no dice nada de cuero pero lo lógico sería crearlo aquí quizás a ver estructura de aldea muebles desastrería tanque de curtido va a ser aquí estación de producción una tina de curtido de arcilla que utiliza corteza y agua para convertir la piel en cuero es esto está bloqueado así que por ahora nada por ahora todo eso nada vale pues debería crear las cinco hachas dárselas como se llamaba en el acuerdo and on vale para crear hachas necesito general de hierro que tengo un montón tablones también manojos de paja que no sé si aquí habrá algún cablones de hierro que no tengo seis chis abuela me quiero quedar hacha para mi y también quiero crear piquetas de hierro y varias piqueta de hierro de acero o piqueta maestra vale, por ahora la de hierro, porque la de acero hace falta también cuero y hace falta acero y eso no puedo crearlo todavía supongo que el acero, a ver si me voy a edificios muebles de herrería horno está bloqueado estación de producción una tatara es un horno que utiliza carbón vegetal para fundir mineral de hierro y convertirlo en acero vale, como está bloqueado no puedo tener todavía acero vamos por orden vamos por orden listo, tengo seis pero yo quiero crearme alguno más voy a ir a a la misión no, las piquetas las piquetas sí que las quiero porque si voy allí me traigo ya un montón de hierro entonces, ¿dónde puedo guardar el mineral de hierro aquí? la arcilla ¿dónde se guarda? en el almacén general pues aquí también las plumas debería crearme algunas flechas la ropa de bandido la dejo aquí vale vale vale, tengo que no tenía que haber dejado aquí todo el mineral las piquetas que necesitan hablané con esto vendría 18 tablones entre ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Esta hierba la voy a dejar que se seque, que se vaya secando, por si me hace falta algún día. A ver, piquetas, tengo una. Yo creo que con tres va a ser suficiente. Y ahora debería hacer alguna flecha. No. 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 19 flechas A ver, ¿las trampas tendrán algo? Sí Pueden amontonar, ya no me acuerdo Sí Ay, mira, grasa Debería aprender más recetas de cocina, pero no sé dónde se pueden aprender No, 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 no Me va a hacer de noche, pero no importa Creo que esta vez llevo suficientemente ¿Llevo? Sí Suficientes al antorcha, o puedo crear suficientes al antorcha Para volver Vale, algo que me falte, tengo comida aquí Por si hace falta Voy a dejar aquí la ropa Lo que tengo que hacer es liberar Liberar hueco Amén Lo que tengo hay tiempo Lo que tienes Como Columbus Hami Aquelas Lo que tienes Tau Tau Llevo Tau 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 De nada relationship Y Tau Juan Por cierto no he visto En la parte de la herrería No he visto como se crean las campanas Así que No puedo crear todavía ningún viaje rápido No puedo crear todavía Voy más rápido que el conejo Voy más rápido que el conejo Voy más rápido que el conejo ¡Vamos! 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 aquí están los ejes que pediste no, no pidió ningún eje ha pedido hachas no entiendo lo de los ejes vale, aquí están las hachas que pediste que son 5 gracias ya he terminado de trabajar en la armadura iré a ver al mercader rápido funcionó, lo vendí y Saburobey aceptó el dinero, soy libre mi cabeza se tambalea y no sé qué hacer vale, ¿podré reclutar a este? sería interesante un herrero ¿a qué te refieres? no sabía qué hacer pero entonces vi a Nakae era esclavo aquí, luego se hizo libre y decidió quedarse hay guerra en todas partes y aquí es seguro te ganas la vida, quizás sea mejor después de todo y yo le puedo decir quédate, encuentra tu amor e intenta volver a casa o quédate en la aldea no te quedes aquí voy a decir esto encuentra tu amor e intenta volver a casa será difícil podría ser peligroso con la guerra que hay pero merece la pena y él dice eso tiene sentido seguiré tu consejo gracias por tu ayuda quédate con esta armadura a Shigaru como muestra de respeto ah, mira lo hice hace algún tiempo no es muy elegante pero debería ayudarte a mantenerte a salvo vale, tengo una armadura ropa a Shigaru conjunto de guerreros de infantería con alguna armadura menor vale, 150 ríos y la ropa de campesino 110 pues tampoco hay mucha diferencia pero bueno, me voy a poner la... ya que es armadura me voy a poner la armadura ahí está voy a seguir para aprender a trabajar la madera no sé si será este de mil es que no sé es muy tarde ya no sé si volver a la aldea y dormir porque esto está en dirección a la aldea no, mira, está lejos está lejos pero bueno, puedo intentarlo venga, vamos para allá un bandido me quedo con la lanza y le robo todo lo que tiene no puedo usar el fuego aquí no hay nada no se puede usar nada hay un mercader me he olvidado entrar en la mina me he olvidado por completo entrar en la mina vale, entraré por la otra parte por la parte de... aquí era o aquí recordemos que los bandidos están en el otro lado de la mina no lo han dicho no, 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 no muchos huecos libres eh Música No hice mal Tengo bastante carne Grasa Y también piel De las misiones que me queda Solo esta, la de Ir a ver a seguir ¿Y qué nivel tengo de dinastía? 7, ya puedo ir El nivel 7 de dinastía Ya puedo ir a A pedir permiso de asentamiento Pero primero quiero hacer la opcional Seguramente me dará algo interesante A ver a ver a ver a ver otra de atalaya otra más me la está marcando, ¿no? cuando tenga tiempo mírala, ahí está ni siquiera he hecho la primera a ver, ¿puedo comer algo? sí voy a esperar un poco más pequeña obra de construcción de un puente, otro puente aquí hay un montón de cosas por descubrir aquí hay otro que va a ser un ladrón no, otro puente sube, no sube sube ¿ahora qué? a ver si de un salto llega y llega vale, pues tengo que hablar con... ¿qué ha quitado? aquí está conoce a seguir hablando con sus habitantes es lo mismo que el otro lado tengo que preguntarle que... supongo que será igual que el otro que hay que preguntarle que... cómo es la ciudad ¿cómo se llama esta aldea? bienvenido a seguir aquí vivimos del bosque cortamos leña encontramos la comida que necesitamos en el bosque y a veces cazamos vale, nada más carpintero estamos construyendo nuevas aldeas aquí en el valle eso he oído espero que sepas cómo hacerlo aún estamos aprendiendo los entresijos de la carpintería la carpintería es un arte hay tantas formas de unir dos piezas de madera a veces la madera se corta como las pinzas de un cangrejo otras como la cola de una paloma a mi mujer, mi hua me encantan las juntas de animales el truco está en hacer que las dos piezas de madera encajen bien solo con juntarlas tarde años en aprender correctamente pero ahora soy uno de los maestros más respetados del valle incluso hice elementos para el tejado del templo asegúrate de echar un vistazo más de cerca cuando los visites vale, más tabernero puedes indicarme algún lugar interesante de la aldea bueno, en primer lugar estará la taberna si tienes sed, claro es el tabernero que va a decir si necesitas provisiones prueba con el carnicero o comerciante de pieles vale, este ya está arquero ¿a qué te dedicas? hago arcos, son mi medio de vida sería difícil sobrevivir en los bosques sin ellos si, los monjes nos enseñan que no debemos matar animales no nos enseñan cómo hacer las paces con un jabalí o cómo vivir sin comida así que hasta que el mundo sea un lugar mejor necesitamos nuestros arcos y podemos comer carne bien asada, al menos de vez en cuando también deberías conocer a Aki, mi hermana, comercia con pieles y cuero aquí en la aldea he oído que hay una especie de cacería en marcha si, Shouji el jefe de la aldea está preparando una cacería de jabalíes como Dios manda antes era un pasatiempo reservado a los nobles señores que montaban sus nobles caballos y engañaban a sus sofisticadas esposas pero mandamos a nuestros señores al infierno y ahora vamos de caza nosotros mismos no es tan elegante como antes pero es muy divertido ¿quieres participar en este exquisito maldita sea? ¿quieres matar a algunos jabalíes? supongo que necesitaré una lanza ¿una lanza? enseguida una aldea famosa por sus arcos un lapsus, ¿no? necesitas un arco y algunas flechas también deberías saber cómo despidejar un animal para obtener su piel eres lo bastante buen cazador para hacerlo creo que debería poder hacerlo ¿tú crees? no es suficiente hay una diferencia entre pensar y hacer pruébate a ti mismo aprende a deshoyar un animal y tráeme un trozo de piel ciervo o liebre, no importa, eso ya lo he hecho eso lo puedo dártelo ya dar una piel, yo tengo pieles he traído la piel que quería no está mal para un principiarte hay algunos desgarros y todavía tiene problemas con las cabezas pero eso es siempre lo difícil ¿puedo unirme ya a la caza? ¿con qué? ¿con una lanza? ¿un pequeño arco corto? no, no puedo dejarte ir así es indecoroso aún tenemos tiempo déjame mostrarte cómo preparar un arco adecuado ajá, me va a enseñar cómo se hacen los arcos largos en primer lugar hablemos del bronceado necesitas un equipo adecuado construye una estación de bronceado ah, vale bronceado se refiere a hacer cosas con bronce supongo y lo llaman bronceado construye una estación de bronceado en un taller de sastrería o sea, ahora mismo con esto ya podría muebles ¿dónde está? desastre tanque de curtido eso es lo que me ha en vez de bronceado estación de bronceado no, es un tanque de curtido en lo que hay que esto tiene más sentido no ni de nada con el bronce es un tanque de curtido mira, ya puedo crear una cervecería y una papelería también puedo crear o sea, ya lo puedo crear todo y una y una cabaña de pescador ya puedo crearlo todo porque sí entonces cuando vuelva tendré que crear todas esas cosas pero quiero terminar con esto a ver con ella ya he hablado a ver, tengo que encontrar a alguien que no haya hablado y que me dé alguna información para tachar la misión opcional estallable perciate de madera ¿qué vendes? la madera es mi negocio con el bosque cerca aquí todo el mundo tiene algo que ver puedo ofrecerte no solo distintos tipos de madera sino también herramientas para trabajarla ten siempre cuidado cuando trabajes la madera sobre todo cuando construyas una casa cuando construyas una casa los dioses siempre están cerca ah sí los kami están cerca y los propios árboles también forman parte de su mundo nunca olvides el sacrificio a los kami cuando trabajes en un nuevo edificio que tu negocio prospere adiós pues este no me dice nada leñador aquí te dedica corto árboles con hachas o sierras cuando el sudogai el shugodai nuestro cruel gobernante aún vivía usábamos más la sierra es más rápido cortar un árbol con una sierra ¿no? no es eso con una sierra los hombres de shugodai no podían oírte tan bien cuando cortabas un árbol para ti vale debe ser más fácil para ti ahora que el sudogai se ha ido la vida es difícil aquí de todos modos mi mujer murió el año pasado lo siento mucho ¿qué ha pasado? un invierno duro muchos murieron ¿qué puede hacer un hombre? la echo de menos ahora cuido de nuestra pequeña necesito una madre quizá algún día ¿cómo va o va tía a tu hija? me las arreglo pero necesita una madre definitivamente necesito una madre vale no se quita la 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 misión opcional este ya hablé yo quiero que ya hable con todos no si este si también hable con él bien también yo creo que ha hablado con todos entonces no sé no sé con quién tengo que hablar para para quitar esa misión o a lo mejor la misión se cumple cuando construya la estación bueno la se llama el el tanque de curtido a lo mejor es eso pues yo creo que tengo que volver ya voy a comer yo creo que debería volver y yo ya debería construir todo lo que pueda sobre todo el pescado que me va a dar comida vale tengo que ir al norte la cabaña del pescador me va a dar comida pero sigues teniendo el mismo problema que me hace falta gente ¿quién hay por aquí? otro mercader no sé si matar ese ciervo yo creo que ya tengo suficiente carne vale otro puente que hay que fabricar y aquí hay otro que hay que fabricar que hay que fabricar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, ¿qué quiero? Quiero llegar hasta la mina. No recuerdo exactamente dónde estaba. No sé si está aquí o aquí. Vale, así que voy a ir a la orilla y voy a recorrer toda la orilla. Los comerciantes no sirven para nada. Otra obra de construcción, otro puente. Aquel que está allí. Sacerdotisa Shinto. ¿Y quién es tu madre? Una pregunta más tonta. Ah no, ella le dice, se llama Chiime. Ella le dice, si quieres algo deberías hablar con mamá. ¿Y quién es tu madre? Tokuko, la líder de esta aldea. ¿Qué aldea? Si solo es una casa en medio de la nada. Ella toma todas las decisiones. Yo sirvo a los kami. ¿A qué espíritu sirve? A la gran serpiente marina en persona. Ryujin. Tiene un santuario cerca. La gente de aquí no parece ser devota. Se sorprendería. El soberano del mar es un modelo de lo que somos aquí. Puede ser benévolo. Como cuando ayudó al pobre cazador Hoori o astuto. Como cuando robó la joya de Kamatari. Ahora mismo está muy enfadado. ¿Qué te hace pensar eso? Hace un par de lunas llegó en una tormenta y destruyó el camino que lleva a su propio santuario. Lo hemos visto en el puente que está allí roto. Ese es su poder. Sabe cuando dar y cuando tomar. No se dejará controlar. No debería reconstruirse el camino. No queríamos ir en contra de su voluntad. Pero ha pasado algún tiempo. Tal vez sea el momento. Está ofreciendo ayuda. No me importaría tener un aliado poderoso. Bien, pero ten cuidado. Debes asegurarte de hacerle saber a Ryujin que reconoce su poder. Te sugiero que uses la varita Doei para limpiar la contaminación espiritual en la obra. Vale, pues ya está. Me ha dado la varita. Aquí. Pues hay que reconstruir ese puente de allí. No será lo siguiente. Cuando se fabrique la atalaya. Espérate, yo creo que... Si. Estoy asignado al proyecto de la atalaya. En cuanto se fabrique esta será la siguiente. Vale. Y aquí están los bandidos. Y la mina. ¡Ah, la mina! Y la mina. Bueno, con esta gente ya hablaré otro día. Mineral de hierro mediano. Este sí puedo. Voy a quitar este de piedra y voy a poner la pica de hierro. ¡Suscríbete al canal! Voy a romper. A ver, ¿por qué? Ah, porque me ha puesto... automáticamente me ha puesto la que no es. Me ha puesto la de piedra. Claro, yo pensaba que automáticamente cambiaría la de hierro por otra de hierro, pero no. No lo va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay espacio para el artículo. Lo tengo todo lleno. Todo lleno. Lo que podría hacer... No. Sí, bueno, mira. Mira. Voy a poner... ...en las ranuras rápidas. Luego lo quitaré. Y ahora ya puedo llenar ese hueco con 20 de minerales de hierro. 10. ¿Cómo que no hay espacio? ¡Ah! ¡Qué rápido se ha llenado! Iba a 10 y de un golpe ha llenado a 20. Vale, voy a hacer lo mismo. Llevo este y ya está. Venga. Llevo este y ya está. Llevo este y ya está dormido. Llevo este y ya está dormido. No, vale. No tengo espacio. Si no, lo mataba. Hay una hierba flotando. Mira. Es la primera cosa rara que veo en el juego. Si no, lo mataba. VROS Voy a dejar todo el hierro aquí, que me haga falta, comeré algo. Vale, también las pieles, que más, la ropa, las plumas también, la varita la voy a dejar aquí también. Voy a cocinar toda la carne. Bueno, yo tenía más carne que esa, pero que tengo más. Ah, porque no tengo palos, es por eso. Bueno, que la cocine otro. Esta me la voy a comer, esta, la varita. La grasa la dejo aquí. Vale, dice, construye estación de bronceado, o lo que es lo mismo en la sastrería que está aquí. Esta es la sastrería, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, muebles de sastrería. Tanque de curtido, necesito arcilla y piedra. Debe haberlo mirado antes de venir. Arcilla y piedra. Arcilla tengo, pero seguramente voy a tener que ir a buscar más. Las piedras no será difícil. No, 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 no lo sé. a en algunos lugares debería construir para no hacer esto tener que estar yendo y viniendo construir esto aquí tengo un almacenamiento de alimentos porque este sitio es la cabaña del forrajeador y aquí debería construir aquí muebles muebles de almacenaje en este caso de general uno general para no tener que ir allí a recoger ningún tipo de pues por ejemplo lo que acabo de recoger la arcilla o lo que sea nos corta así i y ya y las piedras no sé si hará falta agua después para esto listo consigue tres de cuero tanque de curtido hace falta pieles corteza y agua les también haría falta a tener aquí como aquí hace falta agua estaría bien también tener un acceso directo al almacenamiento de bebidas aquí por ejemplo y al lado i puedo ya llevarme el agua no tengo que ir hasta allí y por la misma razón haría falta crear un almacenamiento general ahí por ejemplo le falta palos vale ahora de aquí ya me puedo llevar las pieles agua me hace falta mira lo mismo con la madera 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 aquí está te lo puedo colocar ahí hace falta seis troncos creo que esto no se podría cortar esto no se pueden cortar y tiene que haber una razón para que esto no se puedan cortar para yo el la los ¿Dónde espera el almacenamiento? Bueno, lo voy a hacer, pero creo que no, esto no va a hacer falta. Estaba pensando, a ver, con eso es suficiente. Esto es comida. Vale, estaba pensando que a lo mejor tenía uno hecho dentro de esta cabaña o dentro de la del cazador, pero no. Lo voy a hacer aquí en la del cazador, porque también hace falta. Entonces, para no llenar la otra cabaña de cosas, pues, esta... No, esta no es. Esta no es. Aquí me hace falta... Plumas, piedra, bambú... Aquí me haría falta la de madera. La que me falta aquí era... La de madera. Entonces... Voy a colocarla aquí. Falta tres de cuero. Pues ya está. Ya tiene veinte de agua, veinte... Son eso, no me acuerdo. Cortezas... Y diez pieles. ¿Cuántas pieles me quedan? Ninguna. Ninguna, vale. Tengo que generar... Diez... Diez cuero. Me imagino. Vale, mientras esto se hace... Ya puedo hacer de todo. Debería poder crear ya... A ver... Por ejemplo... Ah, pues no. ¿Por qué allí sí podía hacer la cervecería y aquí no? Ya no puedo hacerla aquí. Allí sí. Allí podía hacerlo todo. ¿Será porque estaba...? Claro, me da a mí que es porque estaba en el otro sitio. Claro, en la otra aldea... Te permite hacerlo todo. Pero en esta no. Esta está limitada todavía. Pues nada, entonces no puedo hacer más. Puesto de minería. No puedo hacer más. ¿Qué cosas se hacían con cuero? De aquí había cosas que se hacían con cuero. El cincel. El cincel se hacía con cuero. Vale, podría crearme, por ejemplo... Algún hacha de hierro y algún... Y algún martillo de hierro. Es un cincel. El cincel. Es un cincel. Es un cincel. Y bueno, no tengo... Es un cincel. Un cincel. Sí. Aquí! foroce. El cincel. Y no tengo... El cincel. Las cincel. Por ejemplo, dos, dos, hacha, martillo, martillo de herrero. Falta cero. Dos, martillo. ¿Cómo le va esto? Falta una. Ya está. Ahora, consigue un medio arco, puedes hacerlo en el puesto del cazador. Medio arco. Hace falta bambú, paja, cuero y lo tengo todo. Listo, construido. Tengo que volver a hablar con Fujiuchi. Y sigue activada la misión de conoce a Segi hablando con sus habitantes. Cuando pueda construir las campanas. A ver, ya que voy a pasar por delante del puente. Ya podría construirlo. Pero claro, para eso necesito un montón de tablones y de troncos, como siempre. Y supongo que también de piedras, palos y un montón de historias. Así que a ver si me puedo llevar un montón de todo. ¡Vamos! ahora convertiré todo eso en tablones porque los troncos los puedo cortar ya allí directamente a de 54 tablones hacía falta bambú que tengo tablones piedras todo eso lo puedo conseguir allí que sí ah 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 No pude golpear, no tenía energía Qué difícil, mira, paso de lado No es fácil darle Por la tarde, vale, se está haciendo de noche ya A ver si puedo dejarlo hecho No, 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 no Voy a seleccionar la misión que era la de... No, esta, reconstruir el santuario No, 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 no Vale, aquí Ahí, ahí, ahí se podía Ahí, venga Bambú, piedra, tronco Que lo puedo cortar por aquí Y las tablas Y después hay que llenarlo Salta los troncos No, 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 no Vale, voy a cortar de más porque seguro que me van a hacer falta No tengo más espacio, vale Soltaré todo lo que tengo allí Y ahora qué 40 piedras, ah la varita, ah no es tanto, 20 troncos y 20, ah y lo otro que es Piedra cincelada, para eso sirve el cincel Vale, creo que el cincel lo puedo hacer Para hacer el cincel creo que hacía falta cuero, me parece Vale, pero puedo rellenar, las piedras las puedo rellenar La varita tengo que irla a buscar porque la dejé allí Las tablas sí que la puedo dejar Vale, le añado las tablas que las tengo todas Mira, creo que funciona igual Mira, he soltado 5 troncos y me ha contado como 20 No sé por qué Creo que el juego está mal, eh, en esta parte Está contando mal Vale, voy a hacer lo mismo con las piedras A ver si pongo 5 piedras Y me cuenta como 50 Vale, 15 piedras No, 15 me cuenta como 15 No, 15 me cuenta como 15 Ya está Faltarían las 40 piedras cinceladas No sé si hacen falta 40, ya veremos Y la varita No sé sihhh No sé si No sé si Vale, ya que estoy aquí Es que tengo mucho espacio libre ¡Suscríbete al canal! Vale, me he quedado sin piquita de hierro, así que puedo volver Pero me he llevado un montón de mineral 50 está bien Lo dejaré a secar allí en cuanto llegue Jabalí, a ver Voy a grabar primero, no vaya a ser que el jabalí me ataque Efectivamente, el jabalí me ataca Vale, no puedo... ¿Recoger las flechas? No, las flechas se ven ahí pero no se pueden... Una vez usadas ya está No se pueden recuperar No se pueden recuperar Vale, a ver, a ver cómo se fabrica un cincel Se ve que se podía Un cuero Vale, fabrica un cincel Y lo voy a poner... ¿Dónde estás? Aquí Lo voy a poner en... Bueno, esto lo tengo que quitar Voy a colocar en el número 5 Ah, no funciona así entonces No funciona así No funciona así Sí, y tiene su... Sí, y tiene su... La vida, la cantidad, la duración La debilidad de la herramienta la tiene ahí Pero no lo puedo equipar No me deja A lo mejor es que no funciona de esta manera Exactamente Para tallar madera y picar piedra Más que picar piedra Yo creo que será cincelar la piedra Tendría más sentido Pero claro, ¿dónde? ¿Habrá? ¿Habrá algún edificio especial para eso? ¿Cazador, pescador, herrería? ¿Sastería, cervecería? ¿Fabricante de papel? ¿Sí? Lo mueble de herrería El horno El horno no es para eso tampoco en la papelería tampoco verdad barriles herramientas de fabricación de papel no lo más cercano podría ser la cabaña del leñador no ya está es aquí en el puesto minero hay una estación de canteros se utiliza para convertir la piedra en material de construcción más refinado piedras cinceladas vale pues mientras no pueda fabricar aquí aquí está el puesto de minería no puedo hacer piedras cinceladas pues por ahora el cincel se va a quedar supongo que aquí dónde estás ahí y el mineral de hierro también la arcilla también se queda aquí las pieles también el agua se va a quedar aquí la grasa con la grasa no va aquí el agua sí la grasa va aquí la carne también va aquí la grasa va aquí la hierba la hierba la pongo a secar la grasa lajuda No viene nadie, no puedo contratar a nadie por esto, porque tengo que pedir el permiso antes, es eso. Gracias por ver el video.